hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal acompañarnos en esta nueva aventura amigos vamos a darle vamos a darle hola amigos hoy nos encontramos en el parque de pueblos de erehualquín este otro municipio del departamento de Uxurután así que vamos a mostrarles cómo es el parque acompáñenme vamos a darle este parque siempre es muy bien cuidado imagínense la granita acá es muy lindo para venir a las tardes es muy bonito también tiene una panchita para venir a echarse un buen mazandito quita la puerta para venir a echarse un buen mazandito quita la puerta está bien para venir a echar un mazandito acá vamos a cerrar la puerta muy bueno no hemos traído el balón para jugar verdad lo regamos no trajimos nada me hubiera quedado de más ponernos a echar un partido muchachos miren esto se cae ve o es arena pueden observar como hula no es arena o hula creo que es para que no no sé realmente para qué es tiene para que no se alarga la pelota amigos para arriba si tiene mallas para arriba y los de los canales miren las grandes lamparas pequeñas que tienen vamos a mostrarles las lamparas son pequeñas hay una luz y 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 aquí que vengan a abrir señores, ya nos hemos hecho en el pantalón y más que anda igualito que el pato esta es la iglesia parroquial, el es huequín que grande es español creo que al enfocarla no la va a arreglar la cámara no? por frío? no, bien mira bien calidad, papá esta es la iglesia de Ereway King gastronomía el que dice? gastronomía vamos a mostrar allá halcón halcón y miren gente ya viene la lluvia miren, hoy lo vamos a bañar miren esta es la iglesia alquilupia la gente de Ereway King del pueblo se conocen como los halcones este pueblo de halcones allá está allá está allá hambre en Santa María somos guacaleros acá los halcones y en Santa Elena los tabudos los halcones algo muy conocido 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 en nuestro país como la cabeza de huelles las que jalan los huelles la cabeza de los tubos la punta agarran los huelles están en el espacio para que los huelles se llaman siempre como salvadoreños los agricultores y ganadería este es el folclore salvadoreño si el pueblo falta en los huelles en la calle no se muestra la iglesia social no se muestra el sol va a pasar una tarde acá para descanso pero está bien caliente el sol ahorita si pero bajando el sol ya de natal tiene mucho gusto mira para el diciembre cuando lo ponen para el diciembre para el diciembre este parque es curado es curado es curado este es el palo de el palo del árbol este es el palo del árbol este es el palo del árbol no este es el árbol de pino bueno aquí le decimos palo los salvadoreños no podemos hablar si pero como nosotros es palo de pino como siempre los salvadoreños cometemos errores creo con la cuestión de ortografía con errores ya es cultura de nosotros los salvadoreños eso si muchachos eso si muchachos así hablamos todos palo palo hasta la muerte guanacos 503 muchachos este es el área de niños amigos hay toboganes hay columpios como en todo el parque de acá hay una una ave una la blanca como siempre como siempre conservando la cultura verdad depositando la basura en su lugar por eso hay ropa y pues por lo dicho si se mantiene limpio el palo bueno sigamos sigamos vamos buenas tardes buenas tardes que les vaya bien gracias bueno el palo de almendro el palo el palo el palo el palo el palo de almendro como le gusta el chale como le gusta el chale ni modo no le gusta como hablamos asi somos asi asi somos los guanacos señores en honor de palermo y en honor a cristo negro muchachos también ajá pero el principal a saber san benito son fiestones se arman fiestones acá allá es una fuente pero no está prendido ahorita no está encendido también tiran agua así por los lados creo no no son luces son para poner focos oh si le damos focos aquí dale pastel por qué por el tubo y ahí por el tubo y ahí no 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 nos encontramos con san benito de palermo de palermo si verdad a honor a ese santo se celebran las fiestas patronales de acá de Ereway King son unos fiestones hasta el amanecer fiestones así las llamamos nosotros unas palmeritas palmeotas bien altas y esta es otra entrada de la iglesia al costado salida dice no pero también se puede entrar porque las puertas miren amigos este es el pueblo de Ereway King allá pasa la carretera del litoral donde viene pasar eso carro carretera del litoral allá están pasando los carros todavía accesible aquí el pueblo cerquita miren que será eso esto lo hacen las palmeras miren como se hacen y luego se hacen así quizás este está tierno ahí es cuando va creciendo aquí está tierno es un proceso luego pasa esto ajá y luego pasa este y luego pasa eso y después ya cuando tiene bastante tiempo ya lo entoquece ya es para que caiga ajá ay que chido eso como que son coquetes coquetes de los que encuentran en que encuentran en las lomas en el cerro no ese es colina colina si para ir a a escalarla está bien algún día vamos a venir creo que dan permiso de entrar ahí a escalar la montaña si sí si 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 eso es lo que les decía que aquí se celebra San Benito de Palermo las fiestas principales y también se celebra Cristo negro la iglesia se llama iglesia San Benito de Palermo casco urbano el parque municipal y se celebra también el baile de los tabales no eso si no vienen a bailar ahí los los viejos jajajajaja no hombre es que se visten en la vestimenta que se pone es folclore salvadoreño Pueblos Vivos de El Salvador está ubicado al norte del municipio del norte estamos al norte del departamento de Usulután del municipio así que que les ha parecido el recorrido amigos está muy bien muy lindo no les mostramos allá donde están los niños porque hay mucha gente y hay personas que no les gusta que lo graben así que por eso mejor nos quedamos hasta acá así es miren esos árboles realmente no sé cómo se llaman si no tiene su nombre está prohibido también entrar en bicicleta si acá eso es lo que hay que no lo bueno que se respeta mi amigo este es el pueblito de Ere Huayquín está cerca de la cabecera departamental bien en vehículo está como unos 10 minutos bueno si el tráfico está fuerte unos 20 de 20 a 15 y aquí como pueden ver hay venden pupusas, helados helados, aquí le decimos sorbete somos salvadoreños tortas, hot dogs perros calientes, matan niños bueno, matan niños le dicen a unos panes aquí los salvadoreños así es que pero todo, todo está está bonito el parque amigos el área para niños allá enfrente está la alcaldía municipal no se ve por eso bueno amigos ha estado bien bonito el recorrido así es que comentenos que les parece el parquecito de Ere Huayquín amigos miren amigos aquí están las pupusitas miren aquí en Ere Huayquín vean aquí con el team Aventuras Usuluteca estamos en el pueblito de Ere Huayquín amigos aquí estamos echándolas las pupusitas ricas pupusitas aquí no puede estar juzgado de Paz de Ere Huayquín de Paz de Ere Huayquín en la aventura de Paz de Ere Huayquín bueno amigos esperamos les haya gustado el parque de Ere Huayquín así que esta aventura esperamos les guste amigos esperamos que sigan apoyando amigos que se suscriban y siempre dejen sus likes y pues al que lo vea por primera vez que se suscriban que los ayudaran mucho así es mi gente y saluditos a todos ahí nuestros suscriptores y los que comentan ahí cosas malas pues les deseamos bendiciones y que les multipliquen ahí verdad así es que si ven nuestros videos por primera vez suscríbanse y denle un like y dejen su comentario ahí si amigos pues nos vemos en otra aventura amigos hasta pronto bye bye